Se lo decíamos en el avance, el tema tarifas está nuevamente arriba de la mesa. Nicolás González Blanc está allí en Torre Ejecutiva. Nico, buenas tardes, bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo te va? El saludo para todos. Sí, había mucha expectativa en esta jornada de viernes por lo que habíamos anunciado en la jornada anterior. Era inminente el ajuste de tarifas por parte del Poder Ejecutivo y se agobardaba en horas de la tarde la comunicación oficial a través de una conferencia de prensa. Bueno, finalmente esta no se dio porque tras un análisis que realiza el equipo comandado por el doctor Lacalle Pau que hoy no trabajó aquí en Torre Ejecutiva porque va a participar de la fiesta de la Patria Gaucha en el departamento de Tacuarembó entre hoy y mañana, bueno, se resolvió postergar esta decisión para el miércoles que viene. Quien hizo el anuncio fue el secretario de Presidencia de la República, hablamos de Álvaro Delgado, que entre otras cosas dijo que son varios los factores que llevaron a esta determinación, fundamentalmente la volatilidad del dólar, lo que ha ocurrido en estos últimos días. Hay que decir que por decimosegundo día consecutivo el dólar volvió a subir, lo van a analizar en minutos ustedes ahí en el piso, pero la realidad marca que no solamente este es el único factor, sino también el precio del petróleo y el gobierno lo que quiere o lo que pretende y busca es contener la inflación. Por eso entonces se aguarda hasta el próximo miércoles para poder ajustar las tarifas. Vamos a escuchar lo que decía Delgado. La ministra de Economía, el director del PP, van a estar anunciando las primeras medidas de gobierno, que son una serie de medidas integrales que tienen que ver con varios aspectos, y obviamente el tema tarifario va a estar, el tema de adecuación tarifaria. Nosotros hoy en la reunión que tuvimos preferimos esperar y darnos un margen, entre otras cosas porque hay una volatilidad especial en el precio del petróleo, particularmente hoy una baja del precio del petróleo a nivel internacional, ANCAP está haciendo una licitación, entonces nos parece importante esperar eso para no ser injusto con la gente. Así que quizás fijando alguna variación, pudiendo fijar otra. Los dos componentes más importantes en el tema de combustibles, tiene que ver con los costos, con el IPC, tiene que ver obviamente con el dólar y con el precio del petróleo. ¿Tiene un porcentaje estimativo cuánto podrían llegar a subir las tarifas? Tenemos los números hechos, mejor dicho el equipo económico tiene los números hechos, sobre algunos supuestos y escenarios diferentes. Obviamente la variable petróleo internacional mueve y mueve mucho la aguja y condiciona mucho el precio final del combustible, por eso nos parecía mucho más serio, mucho más responsable, mucho más justo con la gente hacerlo el miércoles cuando se van a anunciar, no solo esto, sino una cantidad de medidas. Y según fuentes consultadas por BTV Noticias, las tarifas de UTE y OCE serán provisorias y podrían modificarse cuando el Ejecutivo tenga más claro el panorama de esas empresas. Algunos detalles más a propósito de lo que recién también agregaba Natalia Gemelli en ese audio es que precisamente por algunas fuentes que hemos manejado a lo largo de la tarde también se nos dijo, a propósito de las tarifas, ayer lo estábamos manejando contigo también Miguel, cuando se conocía el inminente anuncio de un posible ajuste de que lo que maneja en cuanto a información oficial el actual gobierno comandado por el doctor Lacalle Pou, es novedades, o mejor dicho son información de octubre del 2019 de parte de UTE, OCE y Antel. Repito, de octubre de 2019 es la última información oficial con la que cuenta este Poder Ejecutivo. En el caso de ANCAP la información es distinta, porque como ustedes saben, tras el petitorio de Isaac Alfie en las últimas horas, durante esta última semana, bueno, finalmente Marta Jara, la directora de ANCAP, brindó nueva información, no así los otros directores. Y la realidad también marca que en el caso de lo provisorio, sería para el caso de UTE y de OCE, hay que ver si después los números terminan dando para que sea la definitiva. Nos manejaban algunas fuentes que la intención es que el ajuste que se haga a partir de la próxima semana sea la definitiva, y comience a correr en las tres empresas estatales, estamos hablando de UTE y OCE a partir del primero de abril. Hablemos ahora de la situación del dólar, ustedes lo van a analizar en algunos minutos allí en el estudio. Bueno, el presidente del Banco Central, Diego Lavat, dijo que la ciudadanía no debe asustarse con lo que estaba ocurriendo con la suba del dólar, y hoy el Banco Central intervino. Después de tomarse algunos días de precaución y de análisis, hoy sí intervino, esto decía Lavat. Hoy ya el banco intervino, hizo alguna intervención en el mercado, hoy se está operando más arriba que días anteriores, pero entendemos que justamente lo que quieren esas intervenciones es quitar volatilidad y evitar saltos bruscos que no corresponden. Ahora, para el dólar como está ahora, 41, casi 42, ¿estaría bien ese valor o es un punto de preocupación? No, no. El Banco Central tiene, como dije al principio, la política es que la libre oferta y demanda fije el precio del dólar. Hay gente que quiere ofrecer dólar, hay gente que quiere comprar dólar, y eso es lo que fija el precio. Las intervenciones son solo en casos que se entienda que la volatilidad no corresponde o que el dólar se aleja de los fundamentos. Justamente estas subas de estos días, justamente lo que reflejan es mucho nerviosismo en el exterior, parte por el coronavirus, parte por algunas otras razones, y por eso vemos esa sobrereacción que ha tenido estos días el dólar, y por eso la intervención del día de hoy. Pero creo que no hay que tomar o no asustarse con estas cosas, simplemente es una sobrereacción del mercado ante mucho nerviosismo que hay en el mundo. Esto mismo que está pasando en Uruguay pasó en Brasil, ha pasado en casi todos los mercados. En la tarde de hoy, aquí en la Torre Ejecutiva, de alguna forma quienes trabajaron referidos, lógicamente a la posibilidad del ajuste de tarifas, fue la ministra de Economía, Asusión Arbeleche, que lógicamente no hizo declaraciones en la jornada de hoy, también lo hizo claramente el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, Isaac Alfie, y también estuvo trabajando sobre esto Omar Paganini, el ministro de Industria. Miguel, vuelvo contigo.